Algo de allá de mi tierra, de la costa. Como crecí frente al mar, traigo un oleaje por dentro y me lo traje a San Pablo, Huistepec. Hoy les he venido a cantar. La noche se va a colmar de amor y de cosas buenas para calmar sus penas que atacan al alma noble. Yo soy Alejandra Robles y me dicen la morena. ¡Se van a bailar! ¡Que viva la costa! ¡Que viva la costa! ¡Pero como yo no puedo, me pongo a llorar! ¡Pero como yo no puedo, me pongo a llorar! ¡To que viva la costa! ¡O Loí, amo a lo, 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 lo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡El aplauso es para ustedes! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias!